Laida Sanzores en Campeche, Laida Sanzores ha brincado de un partido a otro partido, por no contar la historia de ella, pero ha brincado de todos los partidos, no tiene nada de malo por supuesto, sin embargo yo en lo personal creo que la ideología que uno se forja, pues no la puede cambiar uno de la noche a la mañana, si hoy yo pienso que la izquierda es el mejor sector para gobernar el país, pues no puedo estar mañana pensando en ser votado por el PAN. Mi pregunta doctor, Laida Sanzores que ha brincado de un partido a otro y que ha estado en todas las corrientes ideológicas de México y hoy se presenta como abanderada, bueno, candidata por supuesto de Morena, le podría causar daño a la imagen presidencial en el supuesto, digo sin querer entrar a hacer pronósticos desalentadores, pero podría causar estragos a la imagen del presidente de la República López Obrador, que insisto, tiene una excelente imagen en este momento. Es interesante lo que estás comentando y creo que tenemos que analizarlo desde diferentes vertientes. ¿Por qué te preocupa esa pregunta o por qué es interesante plantearla en este momento? Porque seguramente en la votación del 2024 se calificará mucho el desempeño del presidente de la República en ese proceso electoral. Entonces pensaremos que si de aquí al 2024, con todas las circunstancias y con las diferentes aristas que debe de haber para poder llegar a un proceso electoral, se van a calificar y mucho de ello en un porcentaje importante se calificará la figura del presidente de Andrés Manuel López Obrador. Pero vamos a decir algo que es muy interesante y que a lo mejor perdemos de vista y que esto nos ha mantenido en un hoyo a los mexicanos que no sabemos distinguir lo que es la política de la administración pública o del ejercicio del poder público. Se hace política para poder llegar al poder. Lo que acaban de hacer estos gobernadores se hace política, se hacen propuestas a través de un personaje, un arquetipo político que han construido en razón del ejercicio público que han tenido. Laida Sanzores, por ejemplo, pues ha sido exdelegada en Álvaro Obregón, es hija de un exgobernador de Campeche. La señora tiene una personalidad y un arquetipo político muy singular que no sabemos ya en cada caso en concreto a qué le vendieron al diablo para poder llegar a una gobernatura. Eso es muy importante poderlo observar y poderlo mantener. Por eso muchos dicen que el poder desgasta, que el poder desgasta y esto mucho lo vamos a ver en el ejercicio de gobierno. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, siempre lo he dicho yo, los gobernadores se han vuelto unos virreyes en cada uno de sus estados porque dominan los órganos constitucionales autónomos como son las procuradurías, como son los órganos electorales de los estados. Entonces, en la medida que ellos vayan llegando con la legitimidad, en la medida que ellos vayan teniendo congresos mayoritarios, que hay que decir que Morena tendrá congresos mayoritarios en la mayoría de los gobiernos del país, para poder llevar las reformas y poder aprobar, porque recordemos que desde los congresos locales se dominan las auditorías superiores de cada estado. Entonces, hay muchas aristas que tenemos que ir analizando, que la política no nada más es hacer un proceso de publicidad o de introyección de algún candidato. Tenemos que ver las diferentes aristas con las que hay y cada caso será muy emblemático y muy particular en cada uno de los supuestos. Por ejemplo, David Monreal en Zacatecas nos ha buscado la gobernatura varias veces. Los Monreal son una figura que a lo mejor dentro del panorama político nacional tienen un desgaste significante y eso que el hermano es el coordinador en la Cámara de Senadores. Entonces, creo que cada uno de los temas en particular se debe de analizar y esto mucho tiene que ver con las circunstancias de cómo se manejará el Congreso, de las circunstancias, cómo están los grupos de poder fácticos en cada una de las regiones. Porque recordemos, por ejemplo, Michoacán, tú bien lo decías, Aguililla, es un estado de excepción en el que hay. Y en Michoacán hay muchos estados de excepción que el estado no ha podido ejercer el poder como debe de ser y se empieza a salir. Mucho del resultado de Bedoya es esa inaprobación de Silvano. No es tanto ni siquiera la figura de Andrés Madrón es que llega con un 64% de aprobación y Silvano llega con un nivel muy interesante de reprobación. Entonces, el caso de Michoacán es un tema de un análisis muy en particular en las cuales se deben de ver diferentes aristas. En el caso de Laida Sanzores, yo creo que es una mujer con un andamiaje político importante, que hizo un trabajo importante también en Álvaro Obregón y que ha sido una mujer con una tendencia de gobernar de izquierda y que puede consolidar en Michoacán. Sin embargo, el ejercicio del poder de cada uno de ellos con las gobernaturas en los estados, por ejemplo, lo vimos en la elección pasada en Hidalgo y en Coahuila, en donde el PRI había sido hegemónico, en donde el PRI siempre ha sido hegemónico. Entonces, tienen muy bien controlados estos sistemas de poder. Por ejemplo, en Guanajuato. En Guanajuato es increíble que de las 22 diputaciones locales que se hayan jugado, solamente una ganó Morena, que es Salamanca, y el resto de las 21 las gana el gobierno en el poder. Por ejemplo, si volvemos a decir estos ejercicios del poder en Michoacán, cuando le aprueban esta deuda pública a Silvano, curiosamente los diputados de Morena no se presentaron a sesionar. Entonces, sí vemos eso. Sí, es correcto, mi querido doctor. Y como tú dices, habría que analizar cada una de las particularidades en los 15 estados donde hubo elecciones el pasado fin de semana, donde se renovaron las gubernaturas. Pero creo que, y ustedes corríjanme si estoy en un error, por supuesto, creo que las principales características o los problemas que tienen que resolver en estos estados, pues creo que los podemos centrar básicamente en tres renglones. Primero, uno es el crecimiento del crimen organizado, la delincuencia organizada, los grupos del narcotráfico. Por supuesto, el alza en los homicidios en algunas regiones particulares. La otra sería el endeudamiento público que están sufriendo los gobiernos estatales, que vienen padeciendo los gobiernos estatales y la tercera vertiente que tienen que resolver los gobernadores que llegarán pronto, en algunos meses ya, a desempeñar el cargo, pues es la que tiene que ver con el combate a la pobreza, que es uno de los temas que ha sido focales para el presidente de la República, López Obrador, y donde sabemos le está invirtiendo mucha, mucha lana y está haciendo lo que no había hecho nunca ninguna administración priista. Sabemos que el presidente López Obrador, bajo su lema, para el bienestar de todos, o por el bienestar de todos, primero los pobres, pues está cumpliendo, y creo que por primera vez vemos a un presidente pues que le habla de lleno a la gente y que le habla con la verdad y que enarbola problemas tan importantes como ese, como es el de la pobreza. ¿Crees tú, mi querido Marco Antonio Viña, que en Colima Indira Vizcaíno Silva, que ganó por el partido Morena y Nueva Alianza, que van en la alianza, por supuesto, y que tiene, por supuesto, una trayectoria muy, muy, muy importante dentro del servicio público, podría lograr abatir el índice de pobreza que se tiene? Porque Colima, antes que la pobreza, pues creo que tiene el problema de la violencia. Pero creo que...